Pariseo cuide su vocablo, llegan los guerreros salgan del establo, diarios me critican por lo que yo hablo, pero viene más picante que el apóstol Pablo. Cariceo cuide su vocablo, llegan los guerreros, salgan del establo, diarios me critican por lo que yo hablo, pero viene más picante que el apóstol Pablo. Quieren verme destruido, quieren verme malherido, pero la gloria de Dios, su voz ha sobretenido. Quieren que me desenfoque y al piso caiga batido, quieren que yo me equivoque para verme confundido. Quieren verme destruido, quieren verme malherido, pero la gloria de Dios, su voz ha sobretenido. Quieren que me desenfoque y al piso caiga batido, quieren que yo me equivoque para verme confundido. Para mí morir es victoria, estamos marcando la historia, para siempre la gloria que el que de mí hizo memoria. Ahora siento enojado un par de los que se han burlado, pero ahí están los frutos, sello de mi apóstolado. Cumpliré su propósito y no me conformo, llevo sus marcas en mí, ya no quiero estorbo. Algunos me dan follow, pero es solo morbo para ver si yo me caigo, si un día mal yo me comporto. Pero fui llamada, ves, porque siendo uno es tres, para mostrar de cuando en vez que es por gracia y no por estrés. Se hace fuerte mi debilidad, si nos brilla más en la oscuridad, por eso seleccionó, lo vi como yo, para dar una clase a ti y a la humanidad. Quieren verme destruido, quieren verme malherido, pero la gloria de Dios su voz ha sobretenido. Quieren que me desenfoque y al piso caiga batido, quieren que yo me equivoque para verme confundido. Quieren verme destruido, quieren verme malherido, pero la gloria de Dios su voz ha sobretenido. Quieren que me desenfoque y al piso caiga batido, quieren que yo me equivoque para verme confundido. Quieren que yo retroceda y que tire la toalla, y se sienten happy cuando caigo en la batalla. Se les olvida que este negro tiene agallas, y no será fácil el quitarme la medalla. Ellos nos lavan el día en que me les uniría, pero aquí no, ustedes se guayó, tienen mala puntería. Ellos quieren ver mi muerte, dicen que yo tengo suerte, pero usted se equivocó, yo ando con la torre fuerte. Voy a andarme, pero no matarme, quieren que yo falle para promocionarme, viene más rabioso y bajé más picante para los fariseos que están enmediante. Ellos quieren verme confundido y destruido, pero la mano de Dios a mí me tiene súper bendecido. Fariseo cuide su vocablo, llegan los guerreros salgan del establo, diarios me critican por lo que yo hablo, pero bajé más picante que el apóstol Pablo. Fariseo cuide su vocablo, llegan los guerreros salgan del establo, diarios me critican por lo que yo hablo, pero bajé más picante que el apóstol Pablo. Quieren verme destruido, quieren verme malherido, pero la gloria de Dios se posa sobretenido. Quieren que me desenfoque y al piso caiga batido, quieren que yo me equivoque para verme confundido. Quieren verme destruido, quieren verme malherido, pero la gloria de Dios se posa sobretenido. Quieren que me desenfoque y al piso caiga batido, quieren que yo me equivoque para verme confundido. You know, you know, you know, you know, you know what I'm saying, man, it's B and O, man, I'm gonna have a Dora, you see it, you know what I'm talking about, man. Canelo Pro, on the track. Canelo Pro, on the track. Refugio Studios. I. Baje más picante pa' lo fariseo. Ra.